El alza del precio de los combustibles ha provocado que el gremio microbucero de la provincia de San Antonio suba 100 pesos la tarifa del pasaje en todos los recorridos del litoral central. Los cambios de las tarifas serán entre los días 15 y 20 de julio, ya que antes de hacer efectiva esta alza, se debe esperar a la autorización del Ceremi de Transportes. El precio del petróleo a comienzos de este año bordeaba los 480 pesos por litro, una cuota que al día de hoy subía más del doble en menos de seis meses, situación que según los sanantoninos hace entendible el alza en las tarifas, más no queda absenta de injusticia para el usuario. Está mal porque yo tengo que andar de a pata para economizar la monedita, usted sabe que el colectivo está a 700 pesos, el amigo está a 500, yo paso puro viajando nomás, claro y que por la salud me hacen bien caminar a mí también, pero siempre me duelen los pies para caminar. No ha subido el sueldo que uno gana, pero aún así están subiendo todos, entonces no sé qué tan justo será. Para ellos es lo más justo porque si le está subiendo el combustible tienen que subir, pero para uno no es lo mejor. Yo creo que es justo en el sentido de que ha subido mucho el combustible para las personas que trabajan ahí, pero para nosotros los usuarios es problema porque también los sueldos no han subido, se han mantenido, a pesar que el gobierno dice que hay ayudas, no las hay, por lo menos no las hemos recibido, así que yo lo encuentro un poco problema para nosotros. Una mala noticia para los usuarios diarios de los diferentes recorridos de autobuses del litoral, quienes recibirán un duro golpe al bolsillo en medio del difícil momento que está pasando la economía nacional.